Hola que tal amigos ya llegamos a Chicago Otro evento mas de sonidos y gato Vamos a ver como nos recibe la gente el dia de hoy señores Ya llegamos a Chicago Todo listo ya Vamos a ver señores como nos recibe la gente el dia de hoy en este lugar Todo listo ya señores ya llegamos Chicago y Linóis Un evento mas de sonido pilata Todo listo ya El es el sonido del pueblo para el pueblo Ya llegamos Pilata 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 San Pilata 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos a bailar! ¡Arriba y llegando! ¡Todo listo ya! ¡La atención mis amigos! Buenas noches a la gente que vino acompañándonos el día de hoy. Queremos darle las gracias al nombre de Julián Ramírez, unido pirata. ¡Ya llegamos! ¡Ya nomás, Richard! ¡Ya nomás cuánta gente vino el día de hoy a acompañarnos el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a toda la gente de Puebla, la gente de la Ciudad de México, la gente de León, Guanajuato, la gente de Hidalgo que nos acompaña, la gente de Veracruz, la gente de... ¿De dónde más tenemos gente el día de hoy? De Guerrero, tenemos gente de Oaxaca, tenemos gente de Torunquita la Bella, de León, Guanajuato. Queremos darle las gracias a todos ustedes. ¡Ya, Richard! ¡Ahí está, papá! Los sueños se cumplen, de verdad los sueños se cumplen. Aquí estamos con ustedes, sonido pirata, con toda la gente de Chicago, y queremos invitarlos a bailar. No queremos ver a nadie triste, agüitado, apachurado, queremos que toda la gente se divierta. Así es que, Chucho, vamos a iniciar la voz del día de hoy con el primer temita para invitarlos a bailar. El día de hoy vamos a ver si los amigos de seguridad nos van a dar chancita que se suban a bailar aquí al escenario con nosotros. Este, la del Nintendo, papá. Pirata. Así es que, mis amigos, el día de hoy, sonido pirata con todos ustedes. Queremos que nos acompañen con las manos arriba porque ya están grabando las cámaras de Richard TV, señores. Queremos que nos acompañen. ¡Las manos arriba! 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 ¡Vamos a levantar! ¡Todos listos ya! ¡Y andar! ¡Esta mano arriba! ¡Esta mano arriba! ¡Toda la gente de Chicago la vamos arriba! ¡Toda la gente sentada para los vidas! ¡Que nos llamaba la gente sentidienta! ¡Que pueda el patio nuestro! ¡A ver, meñomeño! ¡Que se vengan todos los mejores pasos! ¡Que yo meto! ¡Que vaya todo lo que se hace! ¡Melo, melo, melo, melo! ¡Solidero, piratero! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡No! ¡Echame, meñomeño! ¡Ahí viene el paso de la chaquitita! ¡Y el paso de la chaquitita con el meñomeño! ¡Echame, meñomeño! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esta mano arriba! ¡Use va a saludos, farmacéutas! ¡Echame, meñomeño! ¡Hasta la que raje! ¡Toda la familia! ¡Muchia, quizá con los hombros! ¡La gente de Bill Waking! ¡Ya saben con los hombros! ¡Vamos a ver el plan! ¡Vamos a acompañar desde la sociedad! ¡Ya llegamos con él toda la banda! ¡La que ha sido todo el medio de Guanajuato! ¡El Nacho y el famoso Ángel! ¡Cuándanos, mis Matalocas! ¡Que vuelven Matalocas! ¡Fue con sonidos piratas! ¡Haciendo historia! ¡Ya nos acompañan los aragones! ¡Aragones, aragones, de Anzomba! ¡Cuándo sonidos piratas del señor! ¡Esa boja! ¡El gozo! ¡El gozo de Ferri! ¡El barrio San Miguel! ¡Ya somos nosotros! ¡Voy somos a la familia Chabrero Reyes! ¡A Sanse, Maxalcindo! ¡Todo el que debe de Estado de México arriba! ¡Miramos! ¡Ahí me lo vendo! ¡Amiéntate el puro cabeceo me lo vendo! ¡Voy a caerceo! ¡Voy a caerceo! ¡Voy a caerceo! ¡Voy a caerceo! ¡Ese es el paso de la guitarrita licor! ¡Aquí es el paso de la guitarrita salones! ¡Eh! ¡Vaya! 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 ¡Vamos a bailar acá! ¡Grabale! ¡Grabale Pablito! ¡Grabale Pablito! Ya nos acompañan las cámaras de Richard TV En repente vamos a chingar ¿Quién está con nosotros? Ya llegamos, así nos bailamos Échame, papá Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Uy, en el momento El salto, la muerte, el momento Ahí viene el salto, la muerte, Richard Ahí viene el salto, la muerte, Richard ¡Oye, el salto, la muerte, Richard! ¡Oye, el salto, la muerte, Richard! ¡Oye, el salto, la muerte, Richard! ¡Venga! ¡Venga nomás! ¡Ahora! Está con nosotros en el que se va a solucionar Taca, que quiere escuchar la parte de la pequeña Nicole Para aclarar que quiere bailar con medio metro Pues dale chancito que se suba de cada escenario La gente que quiera convivir con nosotros Estamos invitándose a bailar el día de hoy Que no queremos ver a Martín Seguinado, apasionado, saludo Taca, Ricardo Hasta, señor Que está, marcando doce horas Para venir a verte Para salirte que se va a ganar Y una esposa que está viendo Nuestro Bruno, en Nueva York A ver, mis amigos Nosotros tenemos invitados a bailar La gente que quiera subirse aquí al escenario Que les dé chancita Que les dé chanza Que se suban a bailar con el medio metro Con la licor, por favor Los amigos de seguridad Que nos den chancita, por favor Para que se pongan a bailar el día de hoy Ya están grabando las cámaras de Richard TV El diálogo que siguen haciendo historia Toda la gente que hoy está con nosotros Gente de Pueblita la Bella Gente de Coloquita la Bella Gente de León, Guanajuato La Casito López que está presente El diálogo que está con nosotros Gente de Hidalgo Saludos para el veintiuno Salve a toda la familia González Díaz Hasta Nueva York ¿De parte de quién? Del famoso huevo Huevo tripa ¿Qué es el diálogo? A ver, mi licha ¿Qué es el diálogo? Nada más y nada menos Se les funciona arriba Arriba De Milwaukee Así es que Vamos a bailar, señores Queremos que nos acompañe el diálogo Toda la gente con la mano arriba Vamos a bailar al medio metro Que bailen al medio metro Un saludo para toda la familia Zona de Lera Hasta el Salvador Con la mano arriba al medio metro ¡He домой! ¡수가 para cannot! ¡Aquí has al raje! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! ¡Vamos a bailarla! A ver, necesitamos bailarinas acá de ese lado con medio metro, por favor. ¡Vamos a bailarla! ¡El paso de la guitarrita limón! ¡Eh! 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 ¡Venga la mayor ventosa! ¡Va a hacer su marido! ¡El guacamole del veinte canichón! ¡Vale! ¡Sanpirata! ¡Mira más! ¡Ya se ve en los mojitos! ¡Eh! 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 ¡Mira Rayet! ¡Mira Rayet! ¡Mira Rayet! ¡Mira Rayet! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!